A las 8 de la mañana del día sábado, en todo el estado 41 mil jóvenes realizaron el examen para obtener un lugar en una de las licenciaturas que se imparten en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los aspirantes realizaron las pruebas de aptitud académica y del área de conocimiento. Las sedes del examen fueron ciudad universitaria, contaduría y los planteles del interior del estado. Donde tenemos la mayor demanda regional es en Tehuacán y Tecamachalco. Ahí también se están realizando los exámenes. Tenemos una demanda foránea de 3 mil 800 jóvenes del interior del estado, concentrado básicamente en Tehuacán y Tecamachalco. En las nuevas carreras que son San José de Chiapa e Izúcar de Matamoros, el examen se va a aplicar el 25 de junio. Es la segunda vez que Kevin presenta la prueba para ingresar a Medicina. Con nerviosismo, pero más preparado que la vez anterior, espera conseguir un lugar en la BUAP. La carrera con mayor demanda sigue siendo Medicina. No hubo la oportunidad de que yo ingresara hace un año, pero me estoy preparando cada noche, cada madrugada. Y esto es un poco difícil, sí. Solo cinco carreras representan más del 40% de la demanda total. Medicina, fisioterapia, estomatología, nutrición y derecho. Hay cupo para 24 mil de los aspirantes. Me siento nerviosa y un poquito preocupada, pero con mucho ánimo. Yo sé que ahora sí mi hija sí lo va a lograr. Por cierto, no se deje engañar. Presentar los exámenes y realizar todo el proceso de admisión es la única manera para ingresar a la máxima casa de estudios. Tenemos un par de casos en estudio en donde ya se detectó la gente que está haciendo este fraude. Y desde el año pasado se les ha dado seguimiento. Pero insistimos, el mensaje es básicamente para los padres de familia, que no se dejen engañar. No hay ninguna otra forma. Nadie puede pedirles dinero para ingresar a la institución. En este año aumentará un 10% el número de becas, es decir, 600 adicionales. Y continúa el apoyo a las estudiantes que son madres de familia, con 100 becas para ellas. Con imágenes de Fernando Bravo e información de Uriel Corres, Azteca Noticias.